Ya quedamos con el compromiso de la Comisión con el Secretario de Trabajo y agradezco eso, que podamos trabajar eso en conjunto y la verdad pedí el uso de la palabra, diputado presidente, para solicitar un minuto de silencio. Por eso, prescindió que murió nuestro ex compañero de la 60 legislatura, Gerardo Islas Maldonado, compañero de varios de nosotros, de los que estamos aquí presentes, incluso el secretario del diputado Fernando, la diputada Nancy, la seguidora, y solicito un minuto de silencio por la muerte de Gerardo Islas Maldonado.